California es el estado que más inmigrantes indocumentados tiene. Y hasta ahí resonaron las polémicas palabras del precandidato del Partido Republicano a la presidencia, quien nuevamente afirmó en un discurso en Florida que, si llega a ganar estas elecciones en noviembre, en su primer día como presidente decretará la deportación más grande en la historia de los Estados Unidos y un cierre total de la frontera para detener lo que define como la invasión migrante, algo que está causando sin duda gran preocupación. Es preocupante porque fomenta más el racismo con la demás gente que nos quieren sacar porque somos latinos. Creo que su desfachatez que tiene sí lo va a hacer, sí lo va a hacer con la intención de poner en miedo a todos los inmigrantes. A pesar de las declaraciones del expresidente Trump, los activistas pro inmigrantes le informan a la comunidad que expulsar a alguien no es necesariamente un proceso que se puede ejecutar de la noche a la mañana. Se tendría que respetar el debido proceso migratorio y eso lleva tiempo.